Pues hola, 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 bienvenidos mis reyendeandos a esta nueva entrevista y pues bueno, no quiero hacer más hablar de lo que, de la persona que tenemos aquí en frente, bueno, aquí al lado, aquí de este lado, y mejor preséntate amigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Ravelero de Piñeta Ravelero. ¿Cómo están todos? Híjole, creo que la primer pregunta, ¿por qué, señor productor? Pero aquí, si hay alguien que no lo sabe, ¿nos puedes poner en contexto, por favor? Claro, pues básicamente soy el señor productor porque me encargo de grabarle a Edreipo, estoy detrás de cámaras con el aro, y dando ideas, dando consejos para avanzar en el canal, obviamente es un trabajo de equipo, y estamos trabajando muy arduo para sacar la segunda temporada. Ah, ok, perfecto. Eso es súper interesante, ustedes sí lo están manejando como por temporadas, pero bueno, honestamente, ahorita me gustaría hablar un poquito más de ti. Fíjate que una vez vi un video de ti con Edreipo y hablaban, pues, de cuando eras chiquito y toda esa historia, pero, y mencionaron algo muy curioso, que decías que tú eres fan del pan. ¿Demasiado? ¿Se nota? Pues no, la verdad no. Digo, aquí en cámara no se nota, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalle. Lo que sí me gustaría saber es, ¿por qué las piñatas y por qué no un pan, o sea, de panadería o algo así por el estilo? Fíjate, te voy a contar un poco de dónde vivo. Haz de cuenta que donde yo vivo es conocido porque antes hacían cántaro para la ciudad de Guadalajara. Los piñanteros de aquí grandes saben que Tateposco, porque es este llama donde yo vivo, hacen el cántaro. Ah, ok. Y... porque es un cerro, el cerro está rico en barro, entonces hacían el cántaro, sacan de ahí para hacer el cántaro, perdón, y lo exportaban a Guadalajara. Entonces, por eso es muy conocido Tateposco entre los piñateros. Mi amigo el pollo lo conoce muy bien porque antes vendía a comprar cántaro. Ah, ok. De repente hubo muchas panaderías, de la noche a la mañana hubo muchas panaderías, porque el cántaro ya obviamente dejó de venderse tanto, entonces empezaron la gente a buscar otras opciones. Y no sé qué tenga aquí la tierra que es buena en cántaro, digo en cántaro, en pan. Es buena para hacer el pan porque yo he preguntado y dicen que es muy específico el lugar para hacer el pan. No sé qué te da que ver eso, pero aquí... No sé, la verdad. Siempre he tenido la curiosidad de preguntarle, oye, ¿por qué aquí está en el pan? Ah, mire. ¿Verdad? Sí, sí. Pero no tengo idea de por qué está aquí el pan, pero está muy rico. A las 3 de la tarde huele bien rico. Ya se apoya luego luego. Yo desde que era niño me iba a comprar el retozo de pan aquí a Tateposco. Árale. Y bueno, ¿había así como que mucho sobre la calle o como que es toda la colonia? Porque luego sí son como zonas muy específicas, ¿no? Insisto, de verdad se me hace curioso porque ¿cómo fue que entraste en esto de las piñatas? Como te comentaba, aquí en Tateposco el cántaro... Por eso se llama Tateposco, porque son los petates que soltaban el cántaro cuando está quebrado. Se llama petate. Entonces el pueblo estaba refleto de petates y por eso se llama Tateposco. Porque posco significa que sale detrás del cerro el sol. Y sí, detrás del cerro sale el sol. Ah, qué padre. Entonces, pues, tiene cultura, tiene años que hacen cántaro. Y yo desde chiquito veía los cántaros porque los vendían en familias. Haz de cuenta que donde hacen el cántaro son familias que tienen hornos y lo ofrecen y lo ponen en las azoteas, el cántaro. Entonces tú vas pasando por el pueblo y ves el cántaro y dices, ah, ahí venden cántaro. Entonces colgaban el cántaro y yo veía chiquitos, cántaritos chiquitos. O sea, así, chiquitos los cántaros. Y le preguntaba a mi mamá que si no me podía compagar para yo hacer piñatas. Ah, mira qué padre. Y de ahí yo empecé jugando, haciendo piñatas con cántaro. A cada rato le facilitaba a mi mamá que me compara cántaritos. En ese entonces estaban en cincuenta centavos el cántarito. Así, más o menos. Ah, mira, no. Sí, sí, sí. Entonces. Es que fíjate que dices que empiezas desde chiquito. ¿Cómo qué edad era? Cinco o seis años cuando yo recuerdo. Estaba en el kinder. Ah, no, sí. Entonces, ¿desde ahí tú solo empezaste o alguien te enseñó? Bueno, fíjate que tuve un tío que le gustaba encontrar dinero o negocio, pues. Entonces se metió a cualquier negocio. O sea, se metió a vender muebles, se metió a vender inclusive ropa. Una vez como que le quise ver charolas de pan, por lo mismo que quise hacer el pan. Entonces uno de esos negocios fue hacer piñatas. Porque él quería conseguir, pues, un negocio, quería hacer negocio. Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que él hacía piñatas. En la casa. Porque mi casa era muy grande. Te digo que es un patio grandísimo. Hay muchos árboles. Y en los árboles colgaban las piñatas. Y yo veía cómo forraba piñatas. Yo me acuerdo que hacía un globo terráqueo. Un globo terráqueo con los países. Y luego hacía barniz en ese entonces. Y lo hacía con una técnica de papel china. Que es así. Y no sé si las has visto en las dulcerías. No sé si por allá esté. Que lo hacen desnivelado en China y lo pegan. Y está muy delgadito el china. Si no, te mando una fotografía después para que sepas cómo es la técnica. Ok. ¿Le podemos poner aquí después? Sí. Ah, ok. Entonces, yo me enamoraba de los colores. Yo veía que estaban, yo estaba morrito. Te digo, con unos tres años, yo veía las piñatas colgadas. Y decía, qué bonitos colores. Y el papel china, porque él usaba china porque quería economizar. Olía tan bien. Para mí olía tan bien. Porque lo olía y olía tan bien. Que dije, guau. Y luego usaba engrudo y olía el engrudo y olía tan bien. Olía como pan. Oye, oye, es que sí es cierto. Tienes toda la razón, tío. Huele como tipo hojaldre, ¿no? El papel china. Y antes el china... El engrudo pan, pues imagínate. Imagínate. Y el china antes olía distinto. Ahora huele mucho a químico. Pero antes no sé qué tenía el china, pero olía distinto. Entonces, lo dejó. Dejó el negocio porque no le convenió. Obviamente es muy pesado hacer piñatas. Sí. Y empezó a hacer otras cosas. Empezó a hacer otros negocios. Pero dejó una cajita. Con todos sus recortes. De zapatos. ¿De acuerdo? Y una cajita de zapatos. Para eso yo ya tenía ya el brete de hacer piñatas. Yo ya tenía el brete de... Que le decía a mi mamá. ¿Cómo tomó un cántaro? De los cantaritos, ¿no? Ajá. Este... Y él como me vio tan entusiasmado, me regaló la caja. Donde tenía todos sus recortes. Y en esa caja de recortes tenía ojos imprimidos. Hace mil años. De capre. ¡Uh! Uy, yo me sentía... No sabes. Yo estaba fascinado. Yo pensé que me habían regalado oro. Por esa caja. Yo la... Esa caja se mojó. Porque la cuidaba celosísimamente. Ni quería gastar ni un papel ya cortado. Porque era para mí oro. O sea, no podía entender... Pues mira, quierelo o no. Creo que sí. Porque ve lo que haces ahora, ¿no? Digo... Sí, entonces... Cada recorte que usaba, porque tenía también papel trepé, Lo usaba en cantaritos. Y los hacía mal hechos. Pues un niño de cinco años que va a andar sabiendo. Y empezaba yo a forrar. Y así yo, según yo. Y... Hasta que ya... Yo creo que enfadé a mi mamá. Que me dijo, vamos a comprarte ya papel. Porque ya la caja no la quería gastar. Y me decía... Porque los cántaros ni los forraba con periódico. Los dejaba así pelones y nomás les ponía una tira de crepé. Porque no quería gastar el crepé que me habían dejado. Y mi mamá me vio tan desesperado que dijo, vamos a comprarte crepé. Y me iba a las papelerías y me comprueba a China. Porque era más económico antes. No sabes, yo fascinado. Me hacía en grudo. Acá tú le decías, hazme en grudo. Para forrar los cántaros. Y ya forraba el cántaro con un chin así nada más. Y vámonos a quebrar. Porque me gustaba quebarlas. Ya que estaban forradas, yo las quebraba. Las llenaba de tierra. Porque no teníamos... Porque pues era un niño, estaba yo jugando. Pero tiene un juego, ¿no? Ajá. Y me iban a andar comprando dulces cada día. Yo las llenaba de tierra. Y yo hacía mi desmadre solo. Yo las rompía solo. Y ese fue un recuerdo muy bonito que tuve de... Cuando empecé a hacer piñatas. Esa caja. Oh, ya. Oye, qué... Digo, la verdad, qué bonito es ese tipo de recuerdos que te duran. Y que te hacen crecer. Y que te llenan, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que cuando una persona... Honestamente, pues, yo no sé. O no sé si después tú le hayas preguntado si fue con toda la intención. O nada más te la dejó como de juego para que tú jugaras a lo que quisieras. O como para que te dieras cuenta que tú podías hacer algo, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Yo creo que fue de juego porque yo también era muy fastidioso. Lo fastidió mucho porque, como te comento, nomás estaba viendo qué hacía. Y qué, cómo las acomodaba y cómo las colgaba. Entonces dijo como que... Oye, ¿y por qué le pones eso? ¿Y por qué le pones lo otro, no? Así exactamente estaba. Entonces, como ya dejó ese negocio, pues me dejó la caja. Dijo, ay, hay que se haga bolas. Ah, mira. Sí, ya que anda preguntando ahí para que no me vaya a seguir al otro. No, ok, ok. Híjole. Pues, honestamente, qué padre. Bueno, no sé. Para mí ese tipo de historias son muy, muy, muy agradables. Y dentro de todo eso, de lo agradable, como que, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como creador de piñatas? O sea, así que digas, no, es que hice esto, hice aquello, no sé. Que guarde las piñatas, que no las pierden. Para mí... Te voy a contar una historia breve. La primera piñata que yo vendí, oficialmente, la di en 20 pesos. O sea, era un caballo. Me acuerdo muy bien que era un caballo, con manchas blancas, y era café. Ok, me la pidió una vecina. Oficialmente, porque yo siempre hacía para mi casa, para las fiestas. No hubo una fiesta que yo no hiciera una piñata, desde ahí. O sea, siempre. No sé si me hicimos, me odian porque nunca tuvieron piñatas bonitas. Porque yo siempre se las hacía. Todas raras y como me salían, yo las hacía. Y yo me sentí orgulloso de hacerlas. Entonces, la primera vez que me compró alguien distinto a mi familia, fue una vecina. Esa vecina me compró un caballo, me pidió un caballo a más o menos así. Y, te digo, era de manchas blancas y era café. No lo ha quebrado hasta el día de hoy. ¿Cómo crees? Lo guardó porque la niña no lo quería quebrar. ¡Ay, qué bonito! Y me dice, ya no nos abramos tanto. Pero antes de que nos dejáramos de abrar y así, me decía, ¿sabes qué? Ahí está el caballo que le hiciste. ¿Cómo cuánto tiempo tiene eso? No, hombre, como... Fácil, 10 años. ¡Anda la osa! Porque la niña no la quiere quebrar. Le dijo, porque le dijimos, te voy a buscar una dulcería porque no la quería quebrar para nada. Dijo, ¿cómo crees? Dijo, sí. Y ahí está. Y hace como, no te mentir, como hace dos años la volví a encontrar. Me dijo, ahí está la piñata para que se la vuelvas a hacer. Le dije, ¿cómo crees? Dijo, sí, no la quiere romper. Es un buen recuerdo para ella. Y ese es para mí mi mayor halago como piñetero, que no las quieran quebrar. Porque me ha pasado bastantes veces. O sea, no es la única. Casi la mayoría, sin mentirte, y me han dicho que no las quieren quebrar. Ni las aguardan. Porque al siguiente año, cada año, bueno, tengo clientes que vienen cada cierto tiempo. Pero la mayoría de clientes vienen cada año porque sus niñas compren cada año. Entonces, cada año me encuentro historias de que no las quisieron quebrar, que ahí está. Que por favor se la haga más fea para que la quiebre. O te pidan otra, ¿no? Ajá. Me dicen, se la hace la más fea para que la quiebre porque no las quiere quebrar. Y tengo todo el chiquillero que las quiere quebrar y no la quiere quebrar él. Es que no. Y ese es el mejor halago que me llevo de piñatero, que los niños decidan no quebgarlas. Y que las aguarden y las tengan. Digo, esa historia para mí me llena tanto que hace tanto tiempo todavía la tenga la niña. La niña ya es una adolescente, pero ahí la tiene. Pues sí. Es que yo creo que les llegó en el momento preciso, ¿no? Cuando tienen cierta ilusión de que quieren algo. Y cuando les llega, así sea un caballito que hayan pedido de una piñata, pues la emoción. Y no, al contrario. Yo creo que este tipo de cosas cuando crecen son tesoros para ellos. Una vez me encontré a un muchacho, pero grandísimo, que tenía unos 21 años. Yo tengo 25, creo. Entonces, me abogaba. Ya no sé si es cierto o no. Dice, ¿que va a querer? ¿Me va a querer robar o qué? Porque se me hacía muy sospechoso. Porque yo por la calle y se me hacía muy sospechoso que me seguía. Y yo, ¿qué quiere? Y ya me dice, oye, ¿tú eres José Ravelero? Le dije, sí. Y yo bien asustado. Dice, no, pues te agradezco porque tú me hiciste una piñata y la tengo. ¿Cómo crees? Sí, ahí la tengo una piñata. De Capitán América. Y le dije, ¿cómo qué? Pues dijo, mira, esa piñata me ha acompañado en toda esta aventura y no la quiero quebrar. Pero, ¿cómo pagas esas historias? De que no la quisieron quebrar. Y me dijo, este que en ese momento yo la veía perfecta a la piñata. Y yo, ¿cómo voy a quebrar a mi personaje favorito que es perfecto? Pues sí. Le dije, no, hombre, pues, gracias. Y ya nos saludamos y ya se me quitó el susto. No, pues. Híjole, la verdad de que lo mencionas y hasta yo me emociono nada más de saber que está tanto tiempo y todo eso. Digo, a nosotros sí nos... Y fíjate, nos llevamos, ¿qué? Cuatro años, cinco años de diferencia. ¿Cómo? ¿Quién y quién? El chico... El muchacho que me saludó y yo... ¿Y cuándo? ¿Cómo a qué edad le diste esa piñata? Pues yo creo que cuando empezaba. Híjole, no, pues, sí, honestamente sí me, como que... Bueno, como te digo, es súper padre, ¿no? Saber que una persona no quiere romper tu piñata es uno de los mejores regalos que te pueden dar. Pues la emoción y todo. Y todavía, que aparte de eso, que cobraste, ¿no? Supongo. Sí. Sí, claro, claro. Oye, y aprovechando, digo, bueno, así como lo mencionas, se me hace curioso que... Porque la siguiente pregunta es, ¿has tenido algún cliente así bien pesado, tóxico, que tú digas, ¡Ah, ya! Porque, o sea, veo tus trabajos y lo que mencionas de que no las quieren romper desde hace años, pues me cuesta trabajo creer que tengas uno. Pero, sin embargo, pues de que los hay, los hay. ¿Cuál sería así como que lo más fuerte que te ha pasado? Una historia así rápida. Yo hice una Daisy. Sí, ves que la Daisy tiene una diadema. Y la diadema es de color verde, creo. Daisy, la patita de Mickey Mouse. Bueno, la pareja de Donald. Sí, sí, sí. Yo hice la Daisy, la hice la... Pulserita verde, creo. O no sé si la hice verde. Y no me la regresaron porque la querían morada. Y me la hicieron regresar para que se la cambiara la pulsera. Dijo, así no va. Hazme la morada. ¿Ah? Y a ver... Y así hay clientes. Y me han llegado bastantes. Te digo, en ese tiempo que he tenido de piñatero, no falta. No falta el cliente que te llega así de especial. Pero, pues, con el tiempo te vas enseñando a lidiarlos. Y cuando ves que llega un especial así, yo lo que opto es ya no trabajarles. Entonces, le pongo en el WhatsApp, ya no trabajar. Y ya no lo trabajo. Porque, en verdad, para que yo me estreso, para que yo me acabo en navgarle a un cliente que no me va a entender. No, pues sí, tienes todas las razones. Entonces, inmediatamente yo le entrego, me hace todo su desman, y ya le pongo, ya no trabajar. Y ya, cuando me vuelvan a escribir, ya no les trabajo. Ah, miren. Excelente, excelente idea. Poner no trabajar ahí. Oye, y dentro de todo eso, ¿cuál fue tu mayor reto? ¿No? Porque, digo, una cosa es trabajar en las piñatas y hacerlas, y, pues, que te vayan quedando bien. Pero, ¿cuál ha sido así que digas, no, es que una vez me tocó hacer una piñata, o hacer esto? Un reto que tú digas, híjole, esto sí. Este, como que me costó mucho trabajo, pero estoy como que muy contento con el resultado. Cuando te llegan proyectos grandes. A mí, cuando me llegan de mayoreo, antes no contaba con la ayuda del gay, ahora ya la cuento, y él cuenta con la mía, obviamente. Pero antes, cuando yo estaba solo, para mi mayor reto era hacer pedidos grandes, que se iban a ver. Por ejemplo, me llegó un pedido para México, que eran 40, 40 piñatas. Eran dos docenas de fridas, más una docena de mexicanas, más otra variedad de sirenita, las que faltaban como cuatro. Pero, a ver, perdón, ¿fue un pedido especial para una piñatería, o iba a haber un evento, o cómo? Iba a haber un evento allá en México, iba a ir, pues ya ves cómo son las clientas que te dicen que va a ir medio mundo y media farándula, que las hagas bien bonitas, que porque sabe quién va a ir, que porque la van a ver sabe quién. Ah, ok, ok. A mí me dijeron que iba a hacer un evento para allá en México, y que iba a ir celebridades. Y yo, ah, para que le eches ganas, me dijeron, para que le eches ganas, o que las van a ver celebridades. Y yo, hey. Entonces, fue un evento para México, un privado, un evento privado, y me pidieron, te digo, esas piñatas, y para mí fue el reto que pude lograr, y fue el mayor, porque las tuve que acabar, y luego las tuve que transportar. Y fue otro perro, transportarlas. Ay, te dije una maldita. No te preocupes, no pasa nada. Le voy a poner ahí para mayores de 18 años. Un pip. Ándale. Oye, pero, tú las, o sea, tú las cargaste en un, no sé, camioneta o algo, y te las llevaste, o cómo fue el show. Sí, y es un, porque además, por eso ya no me gusta hacer, ya no me gusta llevar, porque, sí, o sea, sí me llevaron todo, me dieron adelante y todo, y todo muy bien, hasta el último que me dice la señora, ¿sabes qué? Tengo un hermano, que está en Guadalajara Centro, para Zapopan. Entonces, yo estoy a orillas de Guadalajara, estoy retirado, estoy como a dos horas de Zapopan. Me dijo, ¿sabes qué? Te doy para, te doy para el transporte, digo, nada más, llévanelas hasta allá. Y a mí se me hizo fácil, dije, bueno, pues, qué pedo, que me lo va a ver. No, Miguel. Qué cosas. Es un show. Sí, no. Meter 40 piñatas en un viaje, porque yo quería dos, le dije al chavo, no me hace, a mí me dieron para que me dieras dos viajes, en uno, porque no podía, y la camioneta sabe qué tenía. Entonces, me arrepentí desde que estaba subiendo la piñata, porque las tenía que, obviamente, paquetar, luego, para acomodar. Luego esos días estaban lluviosos, tenía que meter lona. Y luego me fui atrás para que no se mojaran. Ahí llegamos allá, que no, que porque nos estacionamos en un lugar que no se debe cargar nada. No, 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 no. Híjole, no. Y como cuánto tiempo te fue, yo reto. Debes de hacer piñatas, ahí, ubicar el carro, en la ciudad. No, pues, o sea, te fuiste desde Veracruz hasta la ciudad de México, en la cajuela de una camioneta, llena de piñatas. Pues son dos horas, también son dos horas en Veracruz a México. Ah, sí. Ah, bueno, pero de todos modos. Ese fue mi mayor reto. También mi mayor reto es dejar a mi gente sola. Porque es, tú sabes que ese trabajo es de tiempo completo. Sí. Entonces, si no trabajas en tu casa, es como que te duele porque tienes a tus familiares ahí y los quieres ver. Y es como que el tiempo se va y los familiares se quedan. Tú quieres estar con tus familiares. Ese también es un reto para mí. Estar aquí echándole ganas para estar un rato con ellos y luego regresarme y darle otra vez ganas para un rato con ellos. Ese también es un reto para mí. ¿Tu taller no está en tu taller no está en tu taller no está en tu casa? Yo he notado que cuando te pones a dar instrucciones de cómo haces las cosas, te concentras muy, muy bien porque digo yo no lo puedo hacer. Creo que la vez pasada te lo notaste en un ratito que estuviste porque en lo que empecé a hablar, uy, me desplayé. Es de que es un show, YouTube es un show y en vivos más. No sabe la gente que nos ve, pero a lo mejor la gente que nos ve se les hace fácil. Dicen, ah, pues pones la cámara, abgas y haz. No, es un show a ser en vivos. Y me ha costado adaptarme y entenderle porque sí, también es muy complejo YouTube. Este, mi admiración también para ti que haces en vivos y estás en todo. O sea, comentarios a crear, así y digo, sí, sí, es complicado. Sí, sí, es complicado y este, pero como te digo, yo he visto que tú sí te concentras, como que ya sabes a lo que vas y hasta siento que se te ha, se te ha de olvidar que se te están grabando o algo así por el estilo. Pues eso es lo que me da, eso es lo que me daba miedo porque dije, si das un consejo mal, la gente te lo va a creer porque tú, para ellos, haces piñatas bien y van a decir, si el cielo es negro, lo van a creer que es negro el cielo. Así que tienes que estar consciente de lo que vas a decir. Y yo me concentro mucho y eso me daba miedo, por eso no quería salir tanto a cámara, porque eso me daba miedo. Le digo, si yo me equivoco, la responsabilidad que voy a tener yo y la gente que me ve, porque la gente confía en mí. Claro. Entonces yo me concentro, como me imagino que tú también te concentras, en hacerlo bien para que la gente lo entienda. Lo más claro, porque las luces, los comentarios, los, el que el internet se va, viene, te distrae y ya no te pierdes el hilo de lo que estabas. Sí, sí, fíjate que si tienes toda la razón en eso, es una gran responsabilidad, porque la gente, como tú lo acabas de decir, tú dices algo y la gente, bueno, no es de que te crean al 100%, pero sí han de pensar en algo tiene razón, porque por eso está ahí, o por eso lo siguen, o por eso le siguen comprando, o por eso les, les quedan las piñatas como les quede, ¿no? Entonces, este, sí es complicado a veces, porque también, en algún momento dices algo, y al rato como que ya se te fue el avión, y dices otra cosa diferente, ya te están diciendo, oye, pero es que tú dijiste antes que no sé qué y no sé cuánto. Sí, el público de YouTube no olvida, y como ellos, están en los comentarios y dicen, se me olvidó, ¿qué me dijeras aquí? Sí, sí. Y es donde yo me apanico, digo, ay, ¿qué hago? Lo bueno es que, lo bueno que Edgar le encanta, y sabe ya moverle más, ayuda a la cámara a él, y sabe ya mover comentarios así, porque es un gran trabajo, y ahí me estoy enseñando, más o menos, ahí voy. Ah, ok. No, pero es que también Edrey tiene una pila increíble, ¿no? O sea, es como, tiene ángel, como que de repente siento que hay que tener como otras manos extra por ahí. Tiene ángel, él lo hace solo, y a veces me aviento yo, pero sí, él es un chingón, también le tengo mucho respeto. Sí, 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 la verdad es que sí, además que es muy, muy ameno, y es muy agradable eso, porque luego no todos, no todos tienen ese carisma, ¿no? Hay, digo, hay cuánta gente no puede subir un video, y este, y simplemente no, no pasa, porque mucha gente no nos ve, o sea, y él sí tiene esa, no sé, como tú dices, tiene ángel, la verdad. Tiene ángel. Pero fíjate que ahí, este, digo, yo veo, y no nada más es él, también estás tú, y entre los dos hacen una buena mancuaria, de trabajo. Sí, es un equipo. Sí. Un equipo. Oye, y, y digo, ya entrando aquí en lo del trabajo, y que estás allá como en equipo, dentro de Piñatas Rabelero, ¿tú das cursos, este, o cómo? De verdad que sí nos interesaría saber un poquito ahí sobre, si tú das cursos ahí, o por lo menos, ya sea ahí en este, donde vives, o mediante algún video o algo? Donde yo vivo, sí he dado clases, pero así, como en el DIF, o asociaciones que me invitan, como a veces en los partidos políticos, ya ves que quieren quedar bien, y dices, no, me llevan. Oye, entonces, a ti te conocen mucho ahí en tu localidad, en tu zona. Ah, mira, que son. El muchacho de las piñatas, me dicen. Ah, pues es que, ya, es que, bueno, de verdad, ¿cómo, cómo es que, cómo te gustaría que te dijéramos, digo, la mayoría? Porque veo que luego, allá te dicen señor productor, y, y luego, yo no sé, si te dicen José, yo siempre le digo a mi esposa cuando hablamos de, ah, ¿ya viste la nueva piñata de José Rabelero? O sea, nombre y apellido. Digo, es tu apellido, ¿no? Sí. Sí, me encantó mi apellido. Ah, mira, entonces. Y como decía, es piñata de mazariega, creo que, es tu nombre que se te queda, piñata Rabelero. Ándale. Es tan único que se te queda en la mente. Sí, sí, es tu padre. Ajá. Honestamente, yo no había escuchado un apellido, ni parecido. Aquí en mi pueblo es muy común. ¿Ah, sí? Todos nos llamamos Rabelero. ¿Cómo crees? Nos llamamos Rabelero. No, no, no lo puedo creer, oye. Todos somos Rabelero aquí. Uj, pero, pero bueno, este, ah, ya me fui. En las clases. tú sígueme. Te digo que, siento una gran responsabilidad, porque la gente, las personas allá, en sus casas, me llenan de muchos buenos comentarios, sobre mi trabajo. Y yo me siento con una responsabilidad, porque, piden, dicen, ayúdanos, ayúdanos, me llegan muchas historias de, ayúdanos, ayúdanos. y yo, como te digo, no me siento aún listo para, yo dar clases. Yo me siento, que estoy aprendiendo todavía. Yo me, yo me pongo metas mismas, y yo quiero superarme esas mismas metas que yo me puse. Entonces, yo no me siento listo para, yo andar diciendo, ah, tú pega aquí, tú pega acá. Doy consejos, los oriento. Ok. Más, no me siento con todavía la responsabilidad de decir, ah, este, con el reí y yo hicimos un buen equipo que, los dos damos ideas, y los dos damos ideas a las personas. Porque, como te digo, yo no me siento todavía, al cien, de tener la responsabilidad de una gente aprenda de mí. Yo todavía sigo aprendiendo. O sea, tal cual así. Digo, es que, obvio, obvio, es que uno nunca deja de aprender, sea de cual sea, en lo que te dediques, o preparado. Es lo que te comento, de que, es una gran responsabilidad, cuando empiezas ya, a enseñar. Porque, deja tú de que lo enseñes, lo tienes que explicar también, que ellos lo puedan replicar. Y se sientan seguros de hacerlo solo, digan, ah, sí lo hice. Porque claro, dices, ah, sí lo hice. ¿Me salió bien? Ah, así lo estoy haciendo. ¿Me salió bien? Es una responsabilidad, aparte de estar ahí con ellos. Y yo no me voy a sentir a gusto, si ellos no aprenden, porque yo quiero que aprendan. Y tengo que estar atrás de ellos, diciéndoles, ah, sí vas, así vas, así vas, así vas. Y lo hago. Y hay personas que me piden, y yo lo hago, en los tiempos que me doy, porque, ya ves que las piñatas te consume el tiempo, de por completo. Sí. Entonces, como yo me dedico al 100%, las clientas están aquí afuera, y no me dejan ni respirar, y dicen, ya que está mi piñata, ya la quiero. Entonces, esa es mi responsabilidad, de que yo les falle, de, en este asunto, de que, hay un día de que yo no les conteste, y decir, y ahí entregan. Y decir, este, tú no me contestaste, y yo, este que estaba ocupado, todo, eso es mi gran temor, al enseñar. Este, persona que me pregunta, persona que le, le, le digo, en el tiempo, chancita que tengo libre, por supuesto. O sea, yo nunca estoy cerrado, en decir, las técnicas, yo no, para nada, le digo, yo soy muy abierto a entrar, porque somos pocos, piñateros. Y, si no nos ayudamos, entre nosotros, no entiendo, no vamos a acabar, somos pocos, tenemos que ayudarnos, para hacer más, y entre los mismos pocos, fortalecernos. Ándale, fíjate que eso es lo más importante, ¿no? La fortaleza que le puedes brindar a alguien, y creo que a lo mejor, tú crees que no estás listo, pero los consejos que das, son muy buenos, y los tips que has dado, son muy buenos. O sea, híjole, este, te puedo asegurar, que tienes unas manos increíbles, que pueden guiar a la gente, bastante bien. Ah, desde ahí ya. Desde este caso. Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, yo creo que, ya nada más, en cuanto, si quisieras, no sé, dar un curso, pues, yo creo que, de verdad, creo que los demás, te consideramos listos. Yo siento que, ayudando así, concentrándote en la persona, que vas a ayudar, van a entender mejor, que a que avientes fotos, y digas, ah, sí se hace. O sea, te concentras en la persona, y digas, mira, sí se hace, y estés un rato con él, así en videollamada, mira, yo sí la armo, ármala así, a sus posibilidades, porque en el mismo material que yo tengo, no lo tienen allá, tenemos que solucionarlo, para que ellos lo apliquen, y sea el mismo resultado. Es a lo que yo, es a lo que yo, estoy, expresando, de que es una responsabilidad, muy grande, estar, ayudando a las personas, y si lo hago, lo hago con el reí, cosa que él me, él me dice dudas del canal, las apunto, y rápido, solucionamos una piñata, qué hacer, para poner esa técnica en práctica, y la gente la vea. Como un ejemplo, el moño, no sé si has visto, el moño de mi catrina, de una roja, que hace muchos años hice, es que se me preguntaba, me preguntaba mucho, que cómo había dicho, el moño del sombrero, que estaba atrás, y me preguntaban, y me preguntaban, y me preguntaban, le dije, Edri, hay que sacar algo, para hacer el moño, hay que hacer un regalo, y en el regalo, yo le explico a Edri, cómo hacerlo, para que lo explique a la gente, entonces, él lo hace, y ya está el moño, así hago ideas con Edri, y de aquí, me piden mucho a mí, le digo, Edri, hay que sacar una piñata, para sacar esta técnica, y la hacemos, la última que hicimos, que me habían preguntado mucho, era la de, el corona, el corona, el coronavirus, ay, 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 me preguntaban, cómo lo había hecho, y ya les dije a Edri, y a Edri, también está padrísimo, esa piñata, sí, este, te digo, yo no estoy cerrado, y, yo quisiera tener, todo el tiempo del mundo, para enseñarles, porque yo me siento, bonito, cuando te dicen, que están bonitos tus piñatas, yo me vuelo, y estoy muy emocionado, y este, pero como te comento, quiero tener el tiempo, para que aprendan bien, oye, y entonces una pregunta, dices que, que te metes, y tienes, y sí, efectivamente, es una, es una responsabilidad muy grande, y que no te cierres, a apoyar a la gente, y este, y hablando de gente, ¿tienes apoyo ahí, tú como piñata revelero, en tu taller, tienes piñata, piñata, ¿tienes gente que te está apoyando ahí, a hacer las piñatas? Sí, claro, tengo, una persona, que me empezó a ayudar, y que le agradezco bastante, que es una doctora, se dio el tiempo, una doctora de apoyarme, y, ella es la que, dirige la página de, piñata revelero, la, la página de, piñata revelero, ajá, ella la, ella la administra, ajá, la de Facebook, la Facebook, ella la administra, este, y gracias a ella, estoy donde estoy, porque, ella empezó a mover, porque, pues tú sabes, que uno no se da base, entonces, necesitas, necesitas a un equipo, y ella, para mí, ha sido, un pilar muy grande, en donde, y por ella estoy aquí, porque ella me ha, me ha acomodado, me, se da el tiempo, porque es doctora, se da el tiempo, de filtrarme pedidos, y mandármelo, ah, mira, yo estoy, pero, en hacer las piñatas, entonces, este, tengo, a, a unos señores, muy amables, que me ayudan a hacer la bola, esos señores, se encargaban, antes de hacer cántaro, pero como ya perdió, la demanda del cántaro, porque es muy peligroso, empezaron a, a buscar formas, para sobrevivir, porque ellos vivían, solo del cántaro, entonces, se me ocurrió, le dije, ¿por qué no los hacen de cartón? ¿Cómo de cartón? Dije, sí, y ya forramos un cántaro, pues ya ves que los cántaros son más, y son de barra, lo forramos con cinta, le pusimos un lazo de esos, que usan para construcción, no sé cómo se llaman los azules, para medir, no sé, pero de esos hilos, amarramos de la boca del cántaro, le dimos la vuelta al cántaro, y lo forramos con periódico, ya han cintado el cántaro, obviamente, lo forramos con periódico, ya que está seco, le jalamos el lazo, y se corta, y se abre el cántaro, y ya sale, la base de un cántaro de periódico, que de cartón, ya lo cierran ellos, lo unen, y ya sale un cántaro de cartón, de hecho aquí tengo uno, ahorita te lo muestro, entonces, no, no sabes, no sabes el tip, que le acabas de dar, a toda la gente, que va a ver este video, porque no sé, si lo han mencionado anteriormente, en este, en algún video, ustedes, no, amigos, aquí estamos para ayudarnos, como les acabo de decir, somos pocos, para andarnos a no ayudarnos, no lo veo muy lógico, entonces, de ahí se agarraron, y de ahí me están haciendo, ellos bola, le digo yo la bola, la pelota, que es la, como la que hago las cabezas, como la de acá o la de acá, ellos me hacen la, ellos me hacen la pelota, y me hacen distintos tamaños, ellos me ayudan haciendo, como quien dice, las bases. Ah, mira, no, pues está súper padre. Oye, vi, vi este, aprovechando esto, este, veo que las bases son muy similares, pero, vi una, este, era la de, creo que una, una muñequita, así como tipo, ¿cómo se dice? ¿de primera comunión? Sí, sí, es esa, creo, que tiene vestido, o sea, que tenía una vela, ajá, sí, creo que sí, de primera comunión, pero el vestido, es papel, y tiene, nada más, quería preguntarte esto, el acabado es, este, es, ¿cómo se llama? ¿de tela o? Papel. El papel, el papel picado, es también, es que tiene un papel, que se ve como encaje. Ah, sí, ese sí es encaje, ah, ok. Compré encaje, y le pegué al crepe, pero haz de cuenta que, haz de cuenta que aquí es la base, ¿verdad? Ajá. Esta es aquí la cinturilla, donde vas a poner la piñata, entonces yo le pongo una base, de crepe completa, o sea, de aquí al suelo, una base completa, y la de encima, se la pongo doble, de lo que me salió a hacer una de aquí, se lo hago doble, y se lo puse ahí mismo, para que dé el efecto así como, que no esté apretado, ajá, que dé un pon, y ya de abajo le pongo el de este, el, ¿cómo has dicho? El encaje, y da el efecto como si estuviera así suelto. Sí, 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 no, es que, cuando lo vi, dije, ¿qué? O sea, ¿será papel? De verdad, dije, ¡ay! Y este, se ve, se ve muy, se ve muy padre, me encantó. Y luego, muchas gracias. Recientemente, yo no sé, honestamente, cuándo lo subiste, pero recientemente, este, vi una de, de Elsa, la, este, no, no, espérame, es que es la, sí es esa, ¿no? La, la del vestido, ah, perdón, para todos los rayandeandos, si volteo a ver para allá, es porque está la señora rayandeando ahí atrás, me está coacheando toda la, para allá. Para acá. Sí, y este, una, una piñata de Elsa, y, y te puedo decir que el vestido, o sea, la expresión, todo, está súper padre, amigo, de verdad que, que, no, de verdad que luego vemos tu trabajo y nos vuelas la cabeza, y pues. Muchas gracias. Esto está súper, súper padrísimo, y, y te, te quiero felicitar, antes que continuar esto, te quiero felicitar porque vi también tu video de que estuvo la piñata del coronavirus, en este, en la tele, y que, y te dieron el crédito, pusieron tu teléfono ahí, como contacto y todo, que por cierto, lo iba a apuntar antes para que de ahí te marcara, ¿no? Pero ya después me lo pasaste a tú. Y este, y, y fue, fue muy interesante. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue todo el show para que esa piñata llegara a ese lugar? Y la sensación que tuviste al verla ahí. Todo un show, ¿eh? Mira, te voy a contar cómo me contaron. Porque yo esa piñata la hice, en septiembre. Ok. O sea, tiene mucho que la hice esa piñata. Haz de cuenta que no es la primera piñata que yo hacía, el modelo. Ya había hecho muchas varias, pero el modelo que yo hice pegó tanto, que me pedían a cada rato coronavirus. Y una de esas era, y una de esos modelos que ella hacía, como si nada, era ese. Me comenta, la doctora que me ayuda, que se llama Ix de Marín Berta, un beso si nos ves, Berta. Y sí, para los amigos. Claro, claro. que era un concurso, que fue un concurso de piñateros aquí locales, de Facebook, porque la muchacha era de Televisa, de Televisa Guadalajara, y que estaba, levantó una convocatoria chica, en un post de Facebook, de que, ah, oigan, vamos a hacer un evento en Televisa, ocupamos una piñata, pero que sea, a temática de esta pandemia, o los coronavirus, ¿verdad? Obviamente. Sí, rápido, se pusieron, y rápido, te digo, la doctora Ix de Marín, ¿sabes? Lo puso, y dijo, pues ahí, dijo, X, ¿verdad? A ver, no, pues llega, llega, a la semana, no, le abgan, y si sabes qué, pues ocupo una piñata, de tu, de ahí en Facebook, allá la convocatoria, pues tú me gustó, en tu modelo, no me haces una, ah, pues ella bien, este es un evento, ¿ah? Otra piñata más, ¿eh? Ya me pasó el pedido, yo la hice, ¿eh? Y ya pasó el tiempo, hasta que en noviembre, últimos de noviembre, me había comentado, la que me ayuda a la frente, me dice, oye, este, ¿te acuerdas del coronavirus que hiciste? Y le dije, sí, me dijo, ah, pues que era para Televisa, le digo, ¿cómo crees? Pues sí, la muchacha luego me contactó, porque quería mi teléfono, para meterlo en el frayer, en Televisa, y que quería el teléfono, por eso sé que es de Televisa, y le dije, ¿cómo crees? Dijo, sí, ese es para Televisa, pero no sabemos en qué programa, dijo que iba a salir, en una posada, pues yo estaba atento a las posadas, para ver si salía, y nunca salió, y le dije, bueno, pues va a ser un evento entre ellos, en ejecutivos, que ellos sabrán, era no iba a ser grabado, yo tengo el amigo maquillista, que es Eber Veina, saludos Eber, que maquilla a Dreí para sus videos, me mandó el 31 de diciembre, yo no había embolado, con razón, él me mandó las fotos, dijo, oye, él me mandó un mensaje, el primero de, de primero, el 31 de diciembre, oye, esta se parece a tu piñata, y yo estaba bien embolado, y dije, ¿cómo crees? y él me mandó videos, y videos, y videos, y ya que digo, pues que tanta insistencia, y ya que voy abriendo el video, y que era del matutino, le había tocado la piñata, que va al matutino, y que veo mi piñata, y que veo que dice mi nombre, y digo, ¿qué? Pues rápido, le voy a cambiar a la tele, no, ya se había acabado, ya la había visto tarde, pero, es una emoción muy bonita, porque, como es el programa local de aquí, de Guadalajara, ¿vale? No, digo, es que te, es que vi los videos, ¿no? Que los subiste, y agradeciste a un espectáculo. Me los mandó Eber, Eber me los mandó, porque yo no lo vi, como te digo, es una sensación tan bonita, porque, pues como es el programa, de aquí, Guadalajara, el matutino, más visto, la gente, lo ve, y aquí en mi zona, en mi pueblo, lo vieron, y es como, que subí un escaloncito más, a mi meta, de que, se reconocieron, y los posts de Facebook, de que, ah, sabía que ibas a hablar lejos, sabía que tus piñatas, tenían que estar en la tele, y, y, muchos comentarios positivos, y de la, y las personas en las calles, porque, como te comentaba, soy reconocido, porque a todo el pueblo, le he hecho piñatas, ¿ha habido una persona, que no le haga piñatas? El chavo de las piñatas, en la tele, una piñata en la tele, y entonces, pues ya, se siente bonito, porque al principio, no creen en ti, no creen, que puedas hacer dinero, con esto, a mí me costó mucho trabajo, que aquí, como te digo, es un pueblo, creyeran que esto fuera negocio, pensaban que era, algo así de distracción, de un vago, de que, ah, lo hace porque no tiene nada que hacer, no quiere estudiar, y yo, no, es un trabajo, y la gente, me menospreciaba antes, me costó mucho trabajo, que me aceptaran, mi trabajo, porque lo menospreciaban, ¿cómo creen? lo, lo veían, o sea, se las hacían bonitas, se me las compraban, pero no me daban la credibilidad, me decían, ah, pues no hace nada, o ah, no quiso estudiar, de ah, pues, es papel, ¿qué va a hacer? O sea, y cuando llegó ese momento, es como que les di una cachetada, de guante blanco, ¿saben qué? A la mirada, sus comentarios, vean dónde estoy, este, y eso fue mi satisfacción personal, de que las personas, vieron que este es un trabajo, y que hay que respetarlo, tal como es, y, y se siente bonito, que después la gente diga, ah, salió la tele, y yo, sí, claro, claro, es que, son logros que, mira, muchos dirán, que de la tele, que las empresas, o lo que sea, pero uno que no se dedica, a los medios, y esas cosas, que por otro lado, te reconozcan de esa manera, o que, o que elijan tu trabajo, oye, habla bastante, ¿no? Porque, obviamente, era un producto, que van a poner, a este, a la vista de todo, y no van a llevar, y ya no te comenté, ¿recuerdas que te dije, que era un concurso, pues era, a likes, o sea, la mejor piñata, de la persona, que andaba buscando el coronavirus, iba a ganar, entonces, fue la mejor, liqueada, en ese post, que nadie sabía, ni ella sabía, me dijo, es de que tú ganaste, digo, ¿cómo que ganamos, qué ganamos? Como tu premio, no te creas, no te creas, no te creas, mira, oye, todavía más padre, ¿no? digo, como te digo, que están, están viendo, está, está súper padre, que ganamos, que, que fuimos por parte de likes, y por eso nos escucharon a nosotros, pero eso tiene genial, y yo ni me acordaba, de, de que le había hecho, hasta que a mí, yo me quedaba para salir, listo, que bien, alguna, alguna otra aventura, que te haya dejado, este, una bonita experiencia, muy agradable, que no hayas contado todavía, en ninguno de los videos, o algo así, o ya los has contado todos, cuando, es de que las clientas, son muy extremas, para empezar, mis clientas, son muy extremas, a ver, entonces, ya he tenido experiencia conmigo, que yo, que hago piñatas, entonces ya tienen confianza, ya fue el segundo pedido, es, de mucha confianza, así que me dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo rápido, me pidieron una piñata, de una minion, mujer, con un muño, yo no me encargué tanto, yo nomás la hice, la que se encargó todo el trámite, fue la que me ayudó, en la feite, no se fue a París, ¿cómo crees? Padrísimo, llegó a París, que porque la quería la clienta, hasta allá, yo, ¿cómo crees? Digo, sí, hasta allá la quiere, y va a pagar todo, para que se la lleves a París, ahí está la foto, si quieres, luego te la paso, lo puse, se fue a París, como son muy extremas, sí, me han ido muchas piñatas de mí, han ido aquí a México, pues a las zonas donde están mis clientas, yo, California, he llevado a Ciudad de México, a Chiapas, a Zacatecas, a Zacatecas, he llevado a bastantes lugares, pero yo no las he llevado, o sea, las piden desde allá, y yo me siento muy honrado, de que, en su localidad, prefieren comprarme hasta acá, y digo, ¿cómo? Sí, qué bonita, esa, es una bonita satisfacción, de que la gente te avalore tu trabajo, y te lo pague, sí, por supuesto, es una de las mejores experiencias, y, este, y bueno, ¿cómo, cómo fue, cuando dices, una vez, contaste que tu primer piñata vendida, fue cuando la vendiste en 20 pesos, ¿no? Este, pero me imagino que ahí, ya tenías un taller, ¿cómo fue que empezaste a decir, o en qué momento dijiste, me gusta mucho hacer piñatas, y veo que, que la gente le gusta, que le empiezan a comprar, me voy a dedicar a esto, ¿cómo fue la transición? ¿te costó trabajo? ¿o no? ¿o cómo? A ver, cuéntanos un poquillo. Fue en la Navidad, no fue sin la Navidad, pero fue en mi cercana, este, yo estaba haciendo piñatas para mí, porque iba a decorar mi casa, con piñata, dije, voy a ponerle el techo, piñatas, yo bien loco, tenía que, te digo, estaba morrillo, ocho años, ¿cómo crees? y yo estaba haciendo piñatas, me acuerdo que hice un reno, con una caja de zapatos, o sea, el reno estaba cuadrado, o sea, ni le di forma, el reno era una caja de zapatos, con cuatro tubos, que eran sus patas, y una cabecilla, o sea, en ese grado estaban mis piñatas, es una estrella sin lazo, una estrella amarilla sin lazo, un pino, una, pastorcita que tenía un bebé, me acuerdo que eran cinco, y un bastón de Navidad, y así, estaba en la mesa, en el patio, y se me ocurrió, ¿por qué no las vendes? Así me llegó, ¿por qué no las vendes? Y yo, ¿por qué no? Y le pedí permiso a mi mamá, le dije, mamá, ¿las puedo sacar afuera para vender? Obviamente, le costaba trabajo, que digo, que me costó mucho que creyeran, digo, ay hijo, pues es una diversión, ¿qué vas a andar sacando? ¿Dónde te las van a comprar? No mamá, sí, vamos a, las quiero vender, la ilusión, y pues ya ves que los papás, hacen todo por sus hijos, y yo, ah vamos pues, duré cinco días, parado en el sol, las colgaba, yo me sentía, no sabes, la piñatería más importante del mundo, que tenía mis cinco piñatas ahí, cinco días, duré en el sol, parado, desde la mañana, hasta las tres de la tarde, no me acuerdo, porque no vendía, yo una vez me quedé hasta las ocho de la noche, porque las quería vender, hasta que una señora se acercó, y me dijo, ¿cuánto tenía la estrella amarilla? Era una mañana, no la voy a olvidar, porque fue mi, ahora sí, mi primer cliente, que me compré en mi casa, ajá, y dije, a diez pesos, no sé, a cinco pesos, no me acuerdo cuando se la di la estrella, pero no te digo que la estrella no tenía lazo, me va a hacer llorar, ay, qué bonito, la estrella no tenía lazo, entonces, yo me sentía, no sabes cómo yo me sentía, o sea, ahí se me abrió la cabeza de hacer negocio, o sea, dije, están vendiendo, inmediatamente fui a ponerle lazo, le dije, mamá, no le pusiste lazo, y yo, no, mamá, y ya le pusimos lazo entre yo y ella, y se la llevó, y me dio mis diez pesos, y yo me sentía, soñadísimo, y no lo voy a olvidar, no puedo recordar quién era, si era vecina mía o no, pero yo quisiera recordarle para agradecerle, porque gracias a ella soy quien soy también, porque me dio el ánimo de seguir. Sí, por supuesto, por supuesto, no, después de cinco días y estar, bueno, en el sol, dices, y luego quedarte esta noche. Imagínate un niño, era un niño jugando a vender, entonces estaba en el sol, yo quería vender mis piñatas, y se me ponía guite, porque dije, ¿por qué no vendo? Porque también en mi calle no pasaba nadie, o sea, seamos realistas, mi calle, no daba a ningún sitio, no pasaba a nadie, entonces no sé quién era esa chava, que le gustó mi estrella, ahí más o menos hecha por un niño de ocho años, que me la vendió, y yo me emocioné. Mira que, así como lo cuentas, siento que, digo, no sé si creas en este tipo de historias, pero es como cuando pasan de esos milagros que luego no te la crees, porque fíjate, cómo has cambiado de un niño que tenía una idea, que le nació la idea, que por decorar su casa, y que al rato, ¿por qué no las vendo? y de repente, o sea, la persistencia, la perseverancia de estar cierto tiempo, cualquier otro niño hubiera estado uno o dos días, y tú estuviste esos cinco días en ese tiempo, y de repente, en un lugar donde no pasa nadie, pasa alguien, y digo, no sé si tengas foto, pero así como lo cuentas, así como lo cuentas, no era como para que, o sea, a final de cuentas, siento que es como lo mencionas, un ángel que llegó ahí específicamente para darte una lección, y creciste, y veo, o sea, toda esa transición, ha estado, que híjole, ay, hasta se me pone la carne de gallina. Sí, pues yo te comento que no sé quién sea, que digo, ¿quién será? Yo quiero saber quién es para agradecerle, o a lo mejor como tú dices, con un ángel, que me la compró, no sé, la verdad, pero yo ese día no lo voy a olvidar jamás, porque ha sido un vídeo demorable, para creer que sí puedes, ¿no? Para creer que sí puedo. Sí, fíjate que lo que acabas de mencionar, y este, para toda la gente que cuando llegue este video en el canal, se dé cuenta de algo muy importante, Rayandeando, fíjate que, este, nos llegan comentarios de que, hice una piñata y no se me ha vendido, hice este y no se me ha vendido, este, yo les cuento que, la primera, las primeras piñatas que hicimos y vendimos, después tardamos dos meses para vender otra, ¿no? Entonces, creo que, no importa la edad que tengas, no importa, cómo lo hayas hecho, o cuánto te hayas tardado, el chiste es, que no te, que no pierdas la esperanza, de que lo que tú hagas, con cariño, con, con ganas de hacerlo, te va a, te debe, ya no que te va, tal vez te funcione, sino que te va a funcionar. Sí, que no se desesperen nuestros amigos, así pasamos todos, todos así empezamos, como dice en un buen dicho, que el, el negocio camina al año, como los niños. Ándale, sí, por supuesto. Tenemos que ser pacientes. Oye, y bueno, no sé ya, este, a qué motivo, de verdad que, es una, es una historia muy bonita, de verdad, te agradezco que la hayas compartido con nosotros. Las que quieras, tengo muchas. ¿Qué otro, qué otro consejo, algo de lo que hayas aprendido, en todo este tiempo, que has trabajado en la enseñanza? Pues, un consejo que yo les puedo dar, que yo he vivido, es que sean fuertes, porque, como buen trabajo, es muy demandante. Este, si lo van a hacer, háganlo realmente con el corazón, y realmente, ámenlo, porque si no lo aman, no tiene sentido que lo hagan. Si lo van a hacer como mi tío por negocio, lo van a dejar. Esto, del papel, y del cántaro, y todo, es un amor, porque, es muy difícil, lograr hacer lo que nosotros hacemos, que es sacar un personaje, de tu tele, de una imagen, a la vida real, tienen que tener, mucho corazón, y ser fuertes, porque van a llegar días, en los que vas a tirar la toalla, en los que ya no quieras avanzar. Yo te aconsejo, de que, te sientas, en una silla, y realmente pienses, si esto, te va a dar algo para ti, si esto te llena para ti, si esto te llena, síguelo, hasta las últimas consecuencias, y sé mejor, que nadie, en hacerlo. Pero si realmente no, y lo vas a hacer para negocio, mejor salte, porque vas a sufrir. Porque, ese trabajo, es demandante, y es muy pesado. Como les comento, hace unos momentos, yo como estoy separado, de mi familia, no la veo tanto. Este, y bendito sea Dios, tengo mucho trabajo. Ahorita, se torna por la pandemia, pero siempre he tenido mucho trabajo, y hay semanas que no las veo. Y estoy acá, echándole ganas, para un día ir, a la plaza, y gastarnos el dinero. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, ese es el consejo que les doy, a los muchachitos, que van empezando, si tú eres joven, y me estás viendo, no te dejes vencer, por los malos comentarios, que en veces la gente, te los puede dar, en veces sin pensar. Porque a mí, siempre me daban esos consejos, de que, como les comento, ¿para qué haces eso? O sea, si realmente lo amas, defiéndelo, y llegas a la última consecuencia. Y vas a ver, qué bonito te vas a sentir. Como en esos pedacitos, que dijo el señor randeando, de que salí en la tele, y les callé la boca a todos, así que van a llegar momentos a ti. Y vas a saber, qué bonito se siente, y qué satisfacción, es para ti. Qué padre, qué padre, que le puedas dar un mensaje tan padre a la gente. Y creo que, fíjate que, dentro de todo lo que comentas, noto que, tal vez no tan a fuerza, pero sí has recibido, sí recibiste en algún momento, el apoyo de tus papás, ¿no? Lo dijiste bien claro, un papá siempre trata de, o bueno, tu mamá, no sé, no quiero entrar en detalles, pero tu mamá fue la que estuvo ahí contigo, y como dices, tu mamá siempre quiso, que tú pudieras hacer algo por ti, ¿no? Y te apoyó, hasta, hasta te dejó. Imagínate, yo por eso, la amo tanto, porque, yo no tengo papá, o sea, a mí, nunca me interesé, entonces ella sola, imagínate, y no soy el único, tengo otros dos hermanos, entonces, la paciencia que me tuvo, la paciencia que me tuvo de comprarme, papel, cántaro, de que yo le decía, en vez me decía que no, obviamente, porque no había dinero, pero los días que me lo hacía, me lo hacía con mucho cariño, y yo se lo valoro tanto, porque ahora que tú estás adulto, ves, lo difícil que es conseguir las cosas, y para que un niño se divierta, y tú lo ves como papá, y se está jugando, se está divirtiendo, nunca lo ves como que, ah, va a aprender y va a hacer un negocio, o sea, ella nunca lo vio con ese interés, y le agradezco tanto, porque, pues ella me apoyó, y estoy acá también, por ella, porque, pues, ¿qué le costaba decirme no? No te compras tú ya. Vete a jugar al patio, ¿no? Ajá, siempre me, siempre en cualquier locura me ha apoyado, y yo por eso estoy muy agradecido también con ella. Ah, qué padre, digo, esa es una lección que le acabas de dar a muchos hijos, a muchos hijos, y creo que debemos de valorar este tipo de apoyo que luego con mucho esfuerzo hacen los padres por nosotros como niños, como hijos, y este, y bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, 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 ¿qué pasa? Híjole, eh, creo que voy a tener que cambiar un poquito de canal, porque, me pones sin motivo, es que, digo, me, me, me reflejo mucho en ti, porque yo tampoco tuve papá, oye, perdón, y mi mamá, era como que, siempre, yo le decía, mamá, tengo hambre, me decía, vete por una leche, y vete por un pan, y yo no sabía que, mira, ella lo decía con una facilidad, como que siempre tenía algo en el monedero, ¿no? Y ahora que yo soy papá, y, y un día, o dos, que, que he dejado a mis hijos sin leche en el rebril, y nada más, ya, por flojera, no porque ni tenga el dinero para irla a comprar, por flojera, por no ir a la tienda, o ahorita con la situación en la que estamos, me acuerdo de las palabras que me decía mi mamá, lánzate, y créeme que te entiendo perfectamente, perfectamente, de verdad, ay Dios, no lo dejas mencionar, sí, sí, es duro, sí, sí, es, es, es bien difícil esta parte, pero bueno, tratando de cambiar este asunto emotivo, porque de verdad, este, es que, hay que respirar un poco, aquí tengo el rollo, aquí tengo los clínex, híjole, pásalo, y que rayandeando es muy de esos, yo voy a, aquí tengo el clínex, no, no, por si me hace llorar, sí, no, cálmate, es que, es que fíjate que cuando, cuando uno, creo que todas las personas que han estado aquí, han demostrado que lo que hacen, lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, y como tú lo mencionas, si realmente te gusta, y, y sientes casi, casi que naciste para esto, porque es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Siento, siento que tus palabras son, yo nací para hacer esto, y, y por eso es que puedo hacer esto, y es para mí súper increíble, desde tu punto de vista, tú crees, tú crees que nada más se pueden hacer, o se puede uno hacer, este, de unas herramientas tan interesantes como las que tú tienes, o sea, me refiero a tus manos, a tu creatividad, a tu, a tu, a tu, a tu expertismo, si tienes la paciencia, puede ser hasta mejor que yo, porque la paciencia aquí, es vital, tú tienes que tener paciencia para sentarte, y crear una piñata, y no, tardes, yo, cuando empezaba a tardar una semana, también, haciendo una piñata, esto también es mucha paciencia, y, que, como te digo, lo amen, si lo amas, vas a llegar lejísimos, sí, sí, creo, fervientemente, como los doctores, estudian tanto, que son los mejores, o sea, también, si tú estudias tanto en este programa, vas a ser el mejor, entonces, yo concuerdo en las dos ideas, si estudias, vas a ser el mejor del mundo. Ah, qué padre, qué bueno, qué bueno, que tienes, tienes toda la razón, y, y, y ya entrando aquí, este, para, para destruirnos un poquito, para, para alivinar esto, sí, ya, que vengan las cosas morbosas, no, para nada, fíjate que, es que, es que luego, la gente, como que, nunca, nunca nos vamos a dar abasto, no, no, no puedes contarnos, todo el lapso de tu vida, y, en una hora, en dos horas, y nos podemos prolongar lo que sea, pero, este, cuál, cuál sería, como que, diste un mensaje, para los que van empezando, cuál sería, como que, el, el, el mensaje, que podrías darle, a los que ya tienen tiempo, haciendo piñatas, o sea, porque, digo, me he topado con algunos, que como que, como que son muy tercos, no quiero decir, ma hombre, este, y, y hay otros, que como que defienden mucho su estilo, que, que todo lo demás, se les hace feo, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué, qué nos puedes, este, aportar ahí, para, para la gente, que ya tiene tiempo, digo, porque, honestamente, tu edad, a la que empezaste, muy chavo, y, este, ya es, como que, 20 años de, de, de eso, ¿no? Entonces, ese ya, digo, es que empezaste de niño, muy niño, entonces, ¿qué les podrías decir a estas personas, a las personas que luego nos llegan a ver, y que ya tienen mucho tiempo? ¿Qué, un mensaje ahí, por ahí? Pues, para empezar, que los admiro, porque yo sé el camino que han recorrido, y aunque fueran personas difíciles de carácter, sé que no es difícil, es dificilísimo este camino, para estar ahorita vigente haciendo piñata, y más en esta pandemia, yo los admiro, y realmente me quito el sombrero, por todos mis compañeros piñateros, que existen y están, eh, presentes, y nos están viendo, obviamente. Eh, también un mensaje, les decía que, pues, que, no nos ataquemos, y que dejemos ser a las personas, como tú me dijiste en el mensaje, de que, protegen mucho su concepto de belleza, que no están, están abiertos, no estoy hablando de nadie, lo estoy respondiendo a tu pregunta, que no están abiertos, a otras bellezas, que, para la persona, es, la belleza a sí misma, y, si tú se la criticas, o le dices un comentario, se va a sentir muy mal, porque para él es bello, y tú le estás quitando, el mérito de la belleza, entonces, yo sé que casi, no hay muchos compañeros así, todos son muy amables, todos los compañeros, que ya han tenido posibilidad, de piñateros, son muy amables, son unas extraordinarias personas, pero, si tú me pides un mensaje, sería de que, somos, como te digo, somos tan pocos, que hay que reforzarnos, entre nosotros, o sea, nunca negar un apoyo, me imagino, porque yo nunca he negado apoyo, he tardado, sí, en contestar, pero yo nunca, yo nunca he negado apoyo, y siento que ellos tampoco, siento que ellos son, también fantásticos, rara vez hay un piñatero, como tú dices, que, como que, ah, pero, todos mis compañeros piñateros, son fantásticos, la verdad. No sé si te ha tocado, que luego hay, hay situaciones, en algunos grupos, que atacan, a algunos piñateros, que no comparten, ciertos conocimientos, ¿no? y creo que, creo que también, digo, no sé qué opines, de los que no, no comparten, ciertos conocimientos. Pues, ya me ha tocado ver, esas personas, que la mayoría, no tiene, perfil verdadero, siento que, que nomás están por atacar, y son felices atacando, siento que, para ellos, les causa placer. A lo mejor, ni piñateros son, ¿verdad? Ajá, destruir a otra persona, o decir un mal comentario, pues, yo digo, a las personas que, son víctimas, que tomen las cosas como son, duele, al principio, aprenderlo, pero, tómalo de un comentario, de una persona, que ni tiene foto de perfil, y, a lo mejor, ni existe, tienes toda la razón, tienes toda la razón, no lo había pensado, a ese punto, Llegas, con un comentario así, pues, lo lees, o tratas de no leerlo, y, página de historia, trata de, sí, tomar en cuenta, los comentarios, de la gente que te quiere, como tu familia, o las personas, tus clientes, de que, ah, ahí sí, eso sí te sirven, porque los del Facebook, esas personas, digo, de los comentarios negativos, pues, en vez se lo hacen por nomás hacerlo, sí, es difícil, y es pesado, y más de una persona, que van pesando, porque, imagínate, tu belleza expuesta, que hizo él, la están atacando, que es horrible, entonces, como que, se va para abajo, pero, fíjate que sí, entonces, yo les digo a las personas, que tomen las cosas como son, y si para ellas son bellas, defiendan lo que es bello, y no dejen que, cambien su opinión, por supuesto, pues, qué bueno, qué bueno, muy buenas palabras, palabras muy agradables, muy bonitas, en todos los mensajes que nos has dado, ha sido muy, muy padrísimo, ¿no? Y, este, y bueno, ya llegando al final de esto, te quería, te quiero volver a agradecer, no te quería, te quiero volver a agradecer, digo, porque todavía no cortamos la, la grabación, pero te quiero agradecer bastante el tiempo, y, y tus palabras, y tu, y este, y bueno, todo lo que compartiste, ¿no? Muy agradable, muchísimas gracias, de verdad, gracias a ti, reandeando, la señora reandeando, por tomarme en cuenta, y yo me siento soñado, de que alguien te interese por mí, ¿cómo, cómo? Entonces, yo estoy... mucha gente se interesa por ti, o sea, de verdad que los comentarios que vemos ahí, bueno, ya te darás cuenta, cuando, cuando salga, cuando salga el video, vas a ver que mucha gente, de verdad, sí te ayuda. Ahí van a estar los puffers, estoy seguro. Sí, te agradezco bastante, por la oportunidad, de practicar, porque pues estamos a la distancia, es una excelente forma, de compartir ideas, este, a mis demás compañeros, que han pasado por acá, los aprecio, y los admiro bastante, desde, los puedo decir, mira, esto de Ayann, Lobakira, Genavi, este, Tatiana, este, Charly, y Mazaniega, ¿no? Ah, piñata de Charly, sí, sí, perdón, es que, es que como le dije en su entrevista, yo, escucho Charly, y no, no me, no me entra, pero dices piñata de Charly, y ya hago click, piñata de Charly, piñata de Mazaniega, Mazaniega, ajá, piñata de Genavi, Tatiana, son excelentes compañeros, y les mando un abrazo, y me siento honradísimo, de estar compartiendo tu canal, compartir con ellos, y que se haga más grande tu canal, y que haga más piñateros, aquí me encantaría, muchas gracias, escuchar más palabras, de aliento, para los que van empezando, y los que estamos ahí trabajando, escuchando, perfecto, muchísimas gracias, oye, ¿tienes canal de YouTube, tu personal ahí? sí, tengo uno, José Rebelero, pero nada más tengo un tutorial, porque casi no me gusta subir, es muy tedioso, tú sabes lo tedioso que, yo tengo tutoriales, en mi lab, le he preguntado a Brian, cómo subirlos, pero como me los dice, digo, eso los tengo en el Facebook, en el Facebook lo están libres, para quien los quiera ver, adelante, pero para subir a YouTube, tarda años, y ya luego, no, 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 qué padre, de todos modos, ¿quieres que lo promocionemos, o no importa? Como gustes, como José Rebelero, ok, no te preocupes, yo lo busco, y para los que no lo sabían, ese canal, lo voy a, va a estar apareciendo, por aquí, más o menos por aquí, el mío por acá, pero de todos modos, este, y si también, quieren darse una vuelta, por el canal de Drey Pop, para que, si esta es la primera vez, que se me hace raro, si esta es la primera vez, si esta es la primera vez, si el productor aparece, que este, que ven, el gran rostro, pues, exacto, exacto, ahí lo van a poder ver, en los en vivos, en algunos videos, y, y bueno, oye, ya no te pregunté nada, sobre la, la, la máscara, a ver, la, tenías una máscara de, de, de Catrina, ¿no? ¿Cómo estuvo el asunto? Es que estabas haciendo una Catrina. Ah, ni te enseñé el cántaro también, te lo iba a enseñar, ¿tenemos tiempo o te lo enseño? Sí, dale, tú dale. Este, haz de cuenta que a mí me gusta mucho el día de muertos, me encanta el día de muertos, ajá, más que navidad, o sea, mi fecha favorita es más que mi navidad, fue el día de muertos, no sé por qué, siempre he nacido así. Ah, mira. Entonces, me encantan las Catrinas, por lógica, me encantan las Catrinas, y me encanta su estética. Claro. Pues, no va a José a concursar de Catrina. ¿Cómo crees? Me vestí de Catrina en un evento, ya me vestí aquí en mi comunidad, ya me vestí de Catrina, y pedí el primero de noviembre, calaverita, ya ves que en México ya se hace, pero aquí no estaba, entonces yo empecé a hacer el movimiento aquí, desde Halloween, porque también salí en Halloween, para qué te miento, pero también salí el primero, salí como tres años, y de ahí se hizo costumbre, salí el primero vestido de calaverita, aquí pues, porque yo empecé, imagínate, un loco vestido de Catrina, en medio pueblo. Estabas asustando a la gente. Demasiado. Entonces, en esos años, había una convocatoria en Taquepaque, para hacer un desfile de Catrinas, y pues, estaban invitados, y yo me apunté rápido, y rápido hice mi disfraz de papel, todo es absolutamente de papel, ¿cómo crees? Ajá, y gané el lugar de innovación, vestido de innovación de Catrina. Por supuesto. Este, esta fue la foto que, a lo mejor viste, de donde estuvo una máscara, tenía 18 años, esa vez, me acuerdo muy bien que tenía 18 años, donde todo te quedaba quedando vueltas, como loco. No, padre. Quedé, quedé fallugado, y quedé con una lesión, en la cintura, porque me agarraron con cinta, porque dije que me agarraron con cinta canela, porque me iba a caer la pala. Como era de papel, ajá, en un jalón sí me iba a caer, entonces le dije, encíntemela. No hombre, me quedó, unas ya gotas de la cinta. No manches. Pero mira, quedé con mi premio. Híjole, como, como, a ver, lesión, premio, premio. Ajá. Sí, esa vez gané, y ya, ya no me quedaba el vestido, ya no fui. Ya, ya, ya en Barnecí, ya no me, ya no me veía bien. Oye, y entonces, ¿volviste a ir otros años más, más, o sea, después o algo? Este, que ese año, cuando fuimos nosotros, fue un, un total desajuste, porque esperaba menos gente, y fue mucha gente, y más aparte, fueron catrinas extrañas, como yo, que no eran, o sea, que no eran, o convencional, de un vestido de 15 años, pintada. Ah, ok. De pinturas, sino que iba un muchacho, vestido de catrina, con una máscara, hecho de papel, y así fueron muchas catrinas, muy, muy, muy originales. Ajá. Muy originales. Ok, ok. Entonces, pues se hizo un desajuste, al final de las premiaciones, que por qué no premiaste la mía, que era más original, que esta, que es puro papel, y que por qué no premiaste esta, que tiene luces, encendidas, y a este no tiene ni una luz, y la premiaste, porque premiaste este, porque era de plástico, o sea, hubo un show de, de enojos, esa noche, que ya no lo volvieron a hacer. Ya lo hicieron con puras, con puras mujeres, y ya la, la ley era, de que fueran pintadas, y con un vestido de novia, y ya todos los años, los han hecho así, mujeres, pintadas, vestidos de novia, ya no pueden entrar cualquier persona, ya no podrían, ya no pueden entrar cualquier persona, entonces ya me afrocaron, lo que quiero es a Guadalajara, en Guadalajara también se hace un desfile, antes de la pandemia, hacía un desfile, grandísimo, de Catrinas, y tú andabas por todo el centro, dando vueltas, y yo quiero ir a ese, y quiero hacerme otro, disfrutar de Catrina, y vestirme otro bello de Catrina, porque también tengo la espinita, no, nada más cuidado con las yayas, oye, porque, ya me voy a poner, voy a poner algo de cierre aquí, no, fíjate que, a lo mejor, este, ponerte una venda previa, o a lo mejor un tipo arnés, como de ese tipo corsé, que de ahí se sostenga el papel, para que no te vayas a lastimar, porque, esto es lo que me faltó, pero yo andaba bien al de prestado, que ya quería salir, no, sí, además me imagino que, por ser la primera vez, este, la inexperiencia de ese tipo de cosas, pues, te llegó, te llegó, te llegó a, así, no, no, pues qué padre, ¿has ganado otro premio o algo, aparte? Sí, ¿ah, sí? Ándale, o sea, oye, creo que voy a quitar la primera parte del video, y voy a dejar todo eso, y esa es la segunda, a ver, sí, este, gané en pintura, en mi primaria, en primaria, en tercero gané en pintura, después en sexto gané otra vez pintura, en primaria, digo, en secundaria gané pintura, antes de salir de la primaria, hicieron un concurso de, de talentos, también gané por la piña, hice una piñatota gigante de un payaso, que ni tenía forma, pero, me dieron el premio, la secundaria igual, también antes de salir, hicieron un concurso, hice una piñatota, también la gané, este, acá afuera, he ganado en altares de muertos, he ganado dos veces, en delegaciones, de altares de muertos, y, pues, en la vida. El mejor. Sí, esos son los, que me he metido, y he, ahí aventajado. No sé si realmente, a meterme más, porque soy muy avergastado, de meterme en concursos, me gusta mucho concursar, ya los visto. Entonces, eres competitivo. Soy competitivo. Ah, sí, oye, pues, entonces, hay que hacer este, hay que hacer un concurso, ¿no? Bueno, ya nos ponemos en contacto, nos inventamos. Vale, y pues, bueno, ahora sí, vamos a, vamos a terminar, porque no sé si ya cenaste, ahorita ya es hora de cenar aquí, entonces, este, nos vamos a echar unos pancitos. Entonces, pues, mira, de verdad, de verdad, José, te agradezco bastante, bastante, toda, toda tu experiencia compartida, todas tus, las cosas que nos has dicho, han sido muy emotivas, muy padres, y qué bueno que tienes esa mentalidad, de aportar a la gente que necesitamos apoyo. Y como, y para los que me estén viendo este video, pues, ya saben dónde encontrarlo, este, canal de José Rabelero, también lo van a encontrar en Conedre y Pop, y pues, bueno, qué más les puedo decir, que yo creo que, este, pues, más que nada la frase que me gusta decir, ¿no? Nos vemos hasta la próxima, y felices piñatas. Cuídate mucho. Bye. Un abrazo. Bye. Chau. 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 Gracias.